Muy importante, ¿no? Cómo está la clasificación, cómo está el grupo, lo que nos jugamos todos los equipos en cada partido. Sabíamos que para lograr la victoria teníamos que sufrir, lo hemos sabido hacer. Creo que hemos tenido ocasiones para haber hecho el 2-0 y no tener que haber sufrido tanto, pero bueno, no las hemos metido. El portero ha estado acertado en varias ocasiones, los palos y bueno, al final tienes que juntarte y sufrir hasta el último minuto. Vuelvo a repetir que el equipo lo ha hecho y estoy muy orgulloso del trabajo, de la unidad que ha habido dentro del campo. Moríamos los unos por los otros y así se consiguen los resultados. Ha sido un partido muy completo, ¿no? Porque es verdad que el mensajero ha tenido el penalti y luego hasta el 90 no ha tenido su primera ocasión y vosotros habéis tenido gol y 5-6 claras clarísimas. Sí, yo creo que la primera parte ha estado muy acertado Chemi en el penalti, ha hecho una gran parada y no sabemos lo que hubiera pasado si lo hubieran metido. Creo que la primera parte hemos sido superiores, creo que el resultado ha ido justo al descanso, el palo, las otras ocasiones que hemos tenido. Y la segunda parte el mensajero ha intentado, pero hemos estado muy juntos, no les hemos dejado crear ocasiones y sí han tenido más posesión. Nosotros hemos estado muy juntos, saliendo muy bien a la contra y en un par de oportunidades hemos tenido el hacer el 2-0, pero una nos han sacado en la raya, la otra la ha parado el portero a bocajarro y lo que es el fútbol. Cuando perdonas tienes el peligro de perder y la única ocasión clara que han tenido ellos ha llegado al minuto 93, pero esto es el fútbol. Nos hemos tirado ahí, creo que no solo Gaisca, sino todo goela, toda nuestra afición a salvar ese balón y creo que el mérito es de todos. Yo creo que hoy el ambiente que ha habido la grada, lo que nos ha apoyado porque nos veía sufrir, pues es de agradecer y estoy contentísimo porque hayan reaccionado así. Esperemos que de aquí a temporada siga la misma tónica, la misma unión dentro del vestuario y en el campo con nuestra afición. Que la verdad que cuando sufres y ganas, pues celebrarlo con ellos sabe mucho mejor. Hoy Zabaleta y Luis han de estar, bueno, por encima de los demás. Es verdad que a los centrales nos gusta estar hombres y individuos, pero es que han hecho buen partido. Sí, yo creo que han hecho los dos buen partido, Chemi ha hecho buen partido. Creo que los dos centrales han estado espléndidos ante unos delanteros de mucha calidad, mucha envergadura. Hemos disputado muy bien arriba, Jaime. Es difícil quedarte con solo uno, dos, tres jugadores. Yo me quedo con la unión que ha habido dentro del terreno juego. Lo que hemos peleado los unos por los otros. Cuando uno caía, el compañero iba a levantarle. Y eso es lo que nos lleva a estar donde estamos, lo que llevamos haciendo todos estos años. Y esperemos que sigamos en esta línea de unión y de que la afición esté con nosotros. Porque es que no he visto, desde que estoy en el banquillo, no he visto ningún reproche de la afición al equipo. Y eso para nosotros es muy importante. Y yo vuelvo a decir que estoy muy agradecido al apoyo que nos han dado. Porque cuando estábamos muy jodidos, ellos con su aliento nos han levantado. Y nos han hecho sacar fuerzas de flaqueza. La temporada está siendo muy complicada. Hemos tenido muchísimos percances durante la temporada. Las lesiones, la mala suerte. Al final son un cúmulo de cosas que se juntan y hacen que sufras más de la cuenta. Pero vuelvo a repetir. Benditos sufrimientos si al final conseguimos lo que estamos consiguiendo en un grupo muy complicado, con grandísimos equipos. Y ahí estamos. A seguir peleando e intentar quedar lo más arriba posible. ¿Y al nivel de las lesiones que trae está Luisman? Bueno, yo creo que Luisman tiene una rotura de fiebras que le mantendrá alejado de los terrenos de juego un tiempo. Y al final son jugadores importantes. Y lo que hace que caigan lesionados es que durante la semana no tienes a todos disponibles. La planificación es totalmente diferente. Y desear que los que están lesionados se recuperen lo antes posible. Porque el grupo es el más fuerte estando todos. Y respecto a las demás lesiones, ¿cómo crees que acabas tu equipo físicamente? Porque hemos visto al mensajero actuar muy intensamente durante el partido. ¿Tú jugadores han acabado bien físicamente? Mis jugadores han acabado rotos. Creo que al igual que el mensajero. Yo creo que a estas alturas de liga, con la intensidad que tienen los partidos, con lo que nos jugamos los equipos, pues lo normal es que acaben como hagan acabado. Con un cansancio muy grande. Pero bueno, tenemos toda la semana para recuperar y ir a Madrid a jugar otro gran partido contra el Castilla, que es uno de los partidos que me gusta jugar, y a intentar ganar allí y seguir demostrando lo buen equipo que somos. ¿Crees que ha habido exceso de intensidad por parte de Canarias? No. Yo creo que ha sido un partido muy intenso, con muchas disputas, muchas segundas jugadas, muchos balones directos. Pero los dos equipos creo que han jugado con mucha nobleza y los dos peleábamos por un mismo fin. Nosotros nos hemos llevado la batalla y los tres puntos, lo que queríamos, y desde aquí de desearles suerte al mensajero, porque ha sido un gran rival y que tenga suerte de aquí a final de temporada. Pero creo que los dos equipos han ido con nobleza. Y por último, en estos seis partidos, ¿con qué objetivo encara el equipo en lo que queda de temporada? Bueno, a nosotros lo que tenemos que hacer es ir partido a partido, seguir intentando ganar los tres puntos que haya en cada encuentro y al final de temporada veremos dónde acabamos. Pero nosotros nos marcamos una meta al principio de temporada, que era intentar no pasar apuros en la clasificación, intentar mejorar lo del año anterior, pero sabíamos que iba a ser muy complicado por las características del grupo, por los equipos que hay, la igualdad que hay. Y bueno, partido a partido, como diría el gran Chorgo Simeone, y a seguir trabajando y a por tres puntos que estarán en juego el fin de semana que viene contra el Castilla. Imagino que contento también porque con este resultado habéis dicho que la polivita, al igual al mensajero, a Victoria te puede negar un nuevo día de vida en esa sentida. Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo para, lo que digo, no pasar apuros y estar en una zona tranquila, mirando más hacia arriba que hacia abajo. Si con nuestro resultado algún equipo vasco también le beneficia, está claro que está bien, que nosotros ganamos los partidos por nosotros. Gracias.